bienvenidos a mi canal solzúñiga estudio cuatro diferencias micropigmentación versus tatuaje número 1 en la micropigmentación se implantan los pigmentos en el epidermis que es la primer capa de la piel mientras que en el tatuaje se implantan las tintas en la dermis que es la segunda capa de la piel número 2 la micropigmentación es la especialidad enmarcada en el campo estético cuyo fin es embellecer corregir o mejorar los rasgos anatómicos el tatuaje por su lado es implementar las tintas para crear un dibujo figuras o texto número 3 en la micropigmentación se utilizan pigmentos orgánicos e inorgánicos los pigmentos orgánicos por su composición mineral tienen la posibilidad de causar cuadros alérgicos y al tener composiciones orgánicas los pigmentos comúnmente son reabsorbidos por la piel teniendo poca duración y poca resistencia a la luz en cambio los pigmentos inorgánicos son hechos en base de tratamientos con óxidos de metal al tener mayor peso molecular el pigmento se adhiere a la piel evitando despigmentaciones no deseadas los pigmentos que se utilizan para realizar la línea de luz en la micropigmentación las partículas de titanio y de zinc son demasiado grandes por lo que tienen mayor peso molecular y estos nunca llegan a borrarse en los tatuajes se utilizan tintas que están hechos de pigmentos derivados de metales número 4 en la micropigmentación la duración es de 1 a 4 años en cambio en los tatuajes estos son permanentes si te gustó esta lista no olvides darle like compartir con tus amistades y suscribirte